¿Quién es lo mejor? ¿Tienes lo mejor? Un maratón de teorías sorprendentes ¿Alguno de ustedes vio mi paja? Y las aventuras de una niñera en apuros Más un episodio de estreno A veces pienso, es todo lo que hay Aventuras misteriosas Este domingo, a partir de las 4 pm En Disney Channel Seguimos con Buena suerte Charly En Disney Channel